¿Qué son los principios de la inversión? Un mayor rendimiento por nuestro dinero es de la siguiente manera. Lo primero es que te dediques, te enfoques exclusivamente en invertir en compañías de gran calidad fundamental, en compañías que entreguen muchísimo valor a la sociedad porque tienen productos maravillosos, productos que todo el mundo quiere consumir y cuyo consumo es creciente a lo largo de los años. Estas compañías con frecuencia están expandiéndose en los mercados en los que operan, son líderes en los sectores en los que operan y ya que además en la mayoría de las ocasiones se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor, tienen lo que se denomina el pricing power. Es decir, como los consumidores quieren es su producto o confían en su marca, ellos podrían subir los precios y aún así aumentar las ventas. A esto es a lo que se le denomina pricing power. Y como tienen este tipo de capacidades, este tipo de compañías tienen elevados márgenes de operación y elevados márgenes de beneficios y por lo tanto tienen unos ratios financieros que son impecables, crecientes y envidiables para el resto de las compañías o para la competencia de ese sector. Este tipo de compañías tienen otro tipo de ventajas como que son grandes generadores de flujo de efectivo, tienen un bajo nivel de endeudamiento y muchas otras características, características, algunas de ellas cuantitativas y otras de ellas cualitativas. El hecho es que desde mi punto de vista el marco conceptual que mejor nos permite identificar a este tipo de empresas que son magníficas y que tienen productos maravillosos y que a lo largo de los años tienen una operación creciente y que se expande alrededor del mundo, creo que el marco conceptual que mejor nos permite identificar lo que denomino como pepitas de oro en el campo de las inversiones es lo que se conoce como la filosofía de inversión del value investing o inversión en valor. Lo que significa invertir en valor es eso, que nosotros identificamos o somos capaces de identificar porque conocemos las herramientas, porque entendemos los criterios y porque tenemos el marco conceptual adecuado, nosotros somos capaces de identificar cuáles son aquellas compañías que más valor entregan a la sociedad y que por lo tanto tienen una ventaja competitiva duradera a largo plazo. Y son estas ventajas competitivas duraderas a largo plazo los que las ponen en la posición de poder monetizar o de poder capitalizar la mayor cantidad de valor posible. Como inversionistas lo que tenemos que comprender es que cuando invertimos en algún valor, en alguna acción, en un negocio, en una compañía, nosotros pagamos precio, pero recibimos valor. Y en ese sentido, desde el punto de vista cuantitativo o desde el punto de vista matemático, recibimos o nos ponemos en la capacidad de recibir la mayor cantidad de valor posible cuando identificamos estas compañías con ventajas competitivas, pero que cotizan a bajos precios en los mercados financieros. Esto es a lo que se le denomina como un precio con descuento. Encuentro compañías increíbles con productos maravillosos, pero a continuación tenemos la disciplina y la paciencia para esperar los bajos precios o la caída en los precios o aquellos momentos en los que estas compañías son castigadas por el mercado o sencillamente están siendo castigadas por el mercado, no por ellas mismas, sino porque el mercado en general está cayendo. Si nosotros comprendemos estos conceptos, los interiorizamos, y si tiene sentido al momento de tomar decisiones, creo que estaríamos invirtiendo con ventaja. Primero, porque estamos invirtiendo en buenos negocios y el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Y segundo, porque desde el punto de vista técnico y gráfico, seguramente estamos en la capacidad de comprarlas a bajos precios o de comprarlas con descuento. Y creo que de esta forma, al momento de invertir, partimos con ventaja. Es decir, ponemos las probabilidades de tener éxito a largo plazo a nuestro favor. Si piensas, al igual que yo, que este tipo de filosofía para invertir, si es que este tipo de conceptos utilizados al momento de tomar decisiones o al momento de identificar oportunidades. Si crees, al igual que yo, que esto tiene sentido, seguramente no te deberías perder nuestro entrenamiento avanzado de Value Investing o de Inversión en Valor, del cual tendremos la primera sesión el próximo 24 de octubre. Si deseas participar, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. En este momento nos encontramos en promoción de preventa, una promoción que, entre otras cosas, te permite recibir gratis dos entrenamientos. El primero de ellos es el entrenamiento para analista de inversiones. Lo recibes completamente gratis. Y el segundo de ellos es el seminario Cómo crecer una cuenta pequeña de trading. También lo recibes completamente gratis. La inversión en valor, en lo personal, me ha permitido construir capital de una manera inteligente. Porque, observen lo que yo les estoy diciendo, de lo que se trata es de identificar buenos negocios desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Eso nos lo permite la filosofía de inversión del Value Investing. Nos permite identificar magníficos negocios, pero a continuación te estoy diciendo que dentro del proceso de toma de decisiones, una vez identificados estos buenos negocios, a continuación debemos saber manejar las herramientas para identificar los bajos precios y de esta forma comprarlos con descuento. Si esto tiene sentido para ti, seguramente este entrenamiento es para ti. Sobre todo, si crees que con mi experiencia puedes aprender y si sientes que con mis conocimientos te puedes apalancar. Este es el momento. Tenemos que aprender a invertir de manera racional. Tenemos que aprender a invertir de una manera que tenga sentido, que tenga lógica, de una manera en la cual podamos construir capital a largo plazo. La calidad de las semillas que sembremos hoy determinarán el tamaño del árbol que nos dará sombra dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Tú no siembras hoy para tener un árbol mañana. Eso es un pensamiento de corto plazo. Tú siembras hoy y después vuelves a sembrar al siguiente día y al siguiente día y a la siguiente semana y al siguiente mes y durante los siguientes 10, 15 y 20 años. Al final de lo que te das cuenta es que prácticamente sin sufrimiento y también prácticamente sin darte cuenta, has construido un imperio, has construido capital, has construido tu libertad financiera, has ido coleccionando activos que generan ingresos pasivos, has ido aprendiendo a invertir sin sufrimiento y todo haciéndolo, como yo te acabo de decir, aprendiendo a identificar pepitas de oro y aprendiéndolas a comprar con descuento. Entrenamiento avanzado de inversión en valor, primer entrenamiento próximo 24 de octubre, será maravilloso. Aquí en el link todos los detalles. Inscríbete, te beneficias de la promoción, es solamente para los primeros 30 inscritos y ya se están agotando. Inscríbete y nos vemos dentro. Hasta pronto.